Paloma no piensa perderse la última película de la saga del Hobbit. Y es que ella es feliz viendo en familia a Bilbo Bolsón y a sus amigos atravesar la Tierra Media. Orcos pisándoles los talones, osos asesinos, elfos. Un misterioso bosque con mariposas azules, arañas gigantes y lo que faltaba. Un dragón con malos humos. Cualquiera va ahora con sus hijos al campo. El viernes 24 a las 10 de la noche, el Hobbit, la desolación de Smao, en Canal Plus Uno.